Colombia perdió 2x1 contra Inglaterra en cuartos de final y de esta forma en la tricolor lastimosamente quedó eliminada del mundial femenino 2023. Hay muchas cosas que quiero decir en este análisis y ya de entrada comienzo recomendándote que te suscribas a mi canal de YouTube, que me sigas en mi cuenta de Facebook y que además por favor le des like, le des me gusta a este video. Gracias a vos por todo tu apoyo y sin más preámbulos comencemos con el análisis. A ver gente, a nivel general este fue un buen mundial de Colombia, es innegable, fue un mundial muy destacado, fue un mundial bastante sobresaliente y un mundial que amerita que aplaudamos y que nos sintamos orgullosos de estas futbolistas. Es que cuando yo pienso en la selección Colombia femenina, voy a ser muy sincero con ustedes, yo no puedo abstraerme del contexto. El contexto en el fútbol femenino colombiano influye demasiado, tiene una repercusión directa. Y cuando hablo del contexto me refiero a un escenario en el cual el apoyo institucional no existe. Es nulo, entonces para que estas futbolistas se hayan desarrollado, hayan llegado a una selección Colombia y hayan competido en un mundial profesional de fútbol y llegado a cuartos de final, hombre eso es algo demasiado grande y es un esfuerzo individual de cada una de ellas de otro planeta. Como acá no hay condiciones proclives para poder desarrollarte como futbolista profesional, el hecho de llegar a hacerlo y alcanzar ese logro, hombre, ¿cómo no lo vas a reconocer? Y hay mucha gente que dice, no, pero ¿por qué Colombia no llegó a la final y fue campeona del mundo? Muchachos, no digo que Colombia no tuviera las condiciones porque probablemente sí las tiene y tiene el talento también. Ya vamos a hablar del partido, ya vamos a hablar del partido, porque en el partido se cometieron varios errores. Pero, siendo objetivos, cuando nos comparamos nosotros, nuestro fútbol femenino, nuestro desarrollo en esta disciplina, con las naciones que quedan compitiendo todavía en el mundial de fútbol, no hay punto de comparación. Por favor, en cuanto al nivel de inversión, en cuanto al desarrollo, en cuanto a lo que quieras poner sobre la mesa, no hay punto de comparación. Acá todavía nos falta un montón. Acá ni siquiera tenemos una liga establecida. Tenemos una liga de tres meses, cuatro meses máximo y pare de contar. Y ya, se juega el otro año. Y más de una futbolista queda libre. Las que son medio buenas tienen la oportunidad de irse a los equipos que van a jugar Copa Libertadores en el segundo semestre del año. Las que no son tan reconocidas o no son tan buenas, les toca quedarse sin trabajo durante seis o siete meses. Eso es inadmisible, la verdad. Entonces, por todo lo que estoy mencionando, esto tiene un mérito gigante. Las aplaudo. Punto. Ahora, pasando a lo particular y hablando del partido. Para mí, Colombia compitió. Eligió competir desde una postura reactiva de juego. Algo que ya había hecho, por ejemplo, contra Alemania en un partido que acabamos ganando y que había funcionado. Y bueno, la elección de Abadía fue esa otra vez. ¿Discutible o no? No sé, pero fue esa. El problema es que se cometieron tres errores muy grandes a la hora de ejecutar esa idea reactiva de juego. Primero, primer error. Las falencias individuales, las fallas individuales. Hombre, este ha sido un equipo que a lo largo del Mundial, sobre todo en defensa, fue demasiado seguro. Yo siempre destacaba la labor de Daniela Arias, por ejemplo. Alta defensora. La labor de Yorelin, la labor de Lorena Bedoya Durango. Que incluso hoy hubo un partidazo. Para mí, del Mundial quizás es el punto más alto de Colombia en todos los partidos. Lorena Bedoya Durango. ¡Qué pedazo de volante! ¡Qué pedazo de medio centro! Pero el punto es que ha sido un equipo Colombia muy sólido desde lo defensivo, que casi nunca fallaba en esa faceta y hoy falló. Y hoy falló dos veces. Y con esas dos fallas, Inglaterra ganó el partido. Porque fueron los dos goles del equipo inglés. Podemos discutir si Inglaterra fue superior a Colombia o no. Pero algo sí es seguro. Y es que si fue superior, no fue demasiado superior. Había competitividad. Había cierta paridad. Eran estilos diferentes. Inglaterra más propositivo. Colombia, repito, más reactivo. Pero había cierta paridad. Y el partido realmente se acabó desequilibrando por esos dos errores. Es algo innegable. El primero de Catalina Pérez, que atajó muy bien todo el Mundial. Y hoy cometió ese error. Lastimosamente. Y el segundo de Dani Arias, que es una jugadora que me encanta. De que jugó muy bien todo el Mundial y que nunca cometió errores. Y hoy cometió un error contra el Russo, la delantera inglesa. Y fue el segundo gol de Inglaterra. Entonces los errores individuales, en una fase de eliminación directa como esta, te sacan de un torneo. Y a nosotros hoy nos sacaron. No fallábamos nunca a nivel defensivo. Hoy fallábamos. Bueno, pasó lo que pasó. Punto número dos. No tomamos buenas decisiones en zona tres. Miren, yo no tengo problema con una idea reactiva de juego. Hay gente que de pronto está criticando. Porque dicen que Colombia debió ir más al frente. Y ser un equipo más propositivo. Y atacar mucho más. Pero yo también comprendo el contexto. Y el contexto es que Inglaterra es una de las mejores selecciones del mundo. Es la selección actual campeona de la Eurocopa. Y Colombia había enfrentado a otra selección gigante como Alemania. Y esa idea reactiva le había funcionado. Así que elegir esa idea reactiva para jugar contra Inglaterra tenía sentido desde mi perspectiva. Y no tengo problema con eso. El tema es que, si vos vas a elegir esa idea reactiva, en primer lugar no puedes fallar en defensa. Porque usualmente el que va a tener la pelota es el equipo rival. No vos. Entonces te va a tocar defenderte muy bien. Y fallamos en defensa, ya lo dije. Ese fue el primer error. Pero el segundo error es que cuando de pronto recuperábamos bien en defensa y emprendíamos transiciones y llegábamos a zona 3, al área de Inglaterra, ahí no tomábamos buenas decisiones. Y eso es clave para que una idea de juego reactiva funcione bien. Porque vos no vas a tener tantas oportunidades de gol. Las pocas que tengas con contragolpes, con transiciones, tenés que definirlas de buena manera. Y Colombia no lo hizo. La única que sí funcionó muy bien fue el corazo de Daisy Santos, que se animó a pegarle así, cuchareándola, y le funcionó de manera perfecta. Pero hubo muchas bocadas donde de pronto teníamos transiciones y notaba a las colombianas un poco apuradas. Notaba que de pronto querían disparar desde muy lejos cuando tampoco tenían tanto ángulo de remate. O cuando de pronto la distancia era demasiado larga para poder disparar. O notaba que de pronto querían hacer acciones individuales exageradas. Lo noté en linda más de una vez. Entonces sí, en zona 3 no funcionó muy bien la cosa. Y cuando no tomas buenas decisiones en zona 3, pues no vas a poder hacer tantos goles. Es la verdad. Ese fue el segundo error. Y el tercer error para mí está asociado con el técnico, con Abadía. Que es un técnico que se le valora porque tiene un proceso muy grande con la selección Colombia Femenina. Él tiene mucho mérito en lo que ha pasado tanto con esta generación como con generaciones más jóvenes a nivel del fútbol femenino en Colombia. Pero es un técnico que me parece que desde el punto de vista táctico no tiene mucha injerencia en los partidos. Y eso no lo digo como algo bueno, lo digo como una crítica. Es un técnico que cuando de pronto el partido se plantea de una manera adversa para Colombia, nunca tiene armas suficientes como para poder cambiar eso. Nunca te mete un cambio, una modificación táctica del esquema o directamente varios cambios al tiempo de forma muy, muy revolucionaria, pues de forma como muy valiente, como de decirte pongo toda la carne en el lanzador. No, él no hace eso. De hecho hoy nada más hizo tres cambios. Dos fueron por lesión. El de Ana María Guzmán por Carolina Arias. El de Natalia Giraldo por Catalina Pérez. Y el único cambio que de verdad hizo, tácticamente hablando, fue sacar a Diego Espina y meter a Chacón. Pare de contar. A mí me parece que como estaba el contexto en los últimos minutos, ameritaba que de pronto metiera un cambio más o dos cambios más tácticos. Para ver si de pronto cambiaba algo, para ver si de pronto pasaba algo. Pero no, no lo hizo. Siempre fue un técnico en todos los partidos muy demorado para meter cambios y que metía poquitos. De hecho hubo jugadoras que él llevó que ni siquiera las utilizó y que a mí en lo personal me hubiera gustado verlas. Por ejemplo el Exabar, por ejemplo María Camila Reyes, que es crack. No lo utilizó, tampoco. Entonces si llevaste 23 y utilizaste nada más 14 o 15, medio complejo el asunto, ¿no? Bueno, no sé, así lo veo yo por lo menos. Entonces este fue el tercer problema. El técnico es un técnico que se casa con su idea inicial, pero no tiene mucha habilidad de poder cambiarla si es que esa idea no funciona. Va con eso. Si eso no funciona, estamos al horno. Perdimos. Ya. Eso toca cambiarlo, me parece a mí, eventualmente. Pero igual, buena participación de Colombia. Partido que para hablarlo más desde una perspectiva de... Minuto a minuto, una perspectiva más cronológica. Pues me parece a mí que en los primeros 20 minutos tuvo la pelota a Inglaterra. Colombia la costó al bloque medio y trató de sostenerlo y me gustó porque lo hizo. Nunca defendió muy atrás y muy cerca del arco de Catalina Pérez en esos primeros 20 minutos. A pesar de que Inglaterra mandaba centros para que cabeceara Hemp, para que cabeceara Rousseau, para que cabeceara Tome también. Pero Colombia supo defender bien esos centros y mantuvo el bloque medio. De minuto 20 al 30, ahí sí siento que Inglaterra nos pudo acorralar de verdad. Esa fue la mejor faceta de Inglaterra en el primer tiempo. Se nos fue encima con toda, con ese 3-1-4-2 como esquema. Walsh como única 5-posicional. Más adelante una especie de doble enganche con Tome y con Stenway. Dos carrileras como Bronze y como Daly, la número 9. Y dos delanteras como Rousseau y como Hemp. Y se nos fueron encima con toda. En esos 10 minutos del 20 al 30 del primer tiempo. Tuvieron por ahí un disparo de Daly que pasó cerca y Colombia logró resistir. Y me gustó mucho de Colombia que del minuto 30 en adelante del primer tiempo volvió a adelantar el bloque. Dijo, no, pará. Ya vamos 10 minutos del 20 al 30 donde Inglaterra nos está acorralando. No podemos permitir eso. Tocó adelantar el bloque. Colombia lo hizo. Y comenzó a quitarle la pelota a Inglaterra. La pelota hasta ese momento había sido de Inglaterra 100%. Colombia se la quitó del minuto 30 en adelante y comenzó a impanar varias secuencias de pases largas en campo de Inglaterra. Y ahí Colombia comenzó a acercarse un poco más. Y ahí comenzamos a ver cosas interesantes. Apreciaba a Linda Caicedo un poquito más. Se soltaba a Lacey Santos. Mayra peleaba como siempre. Catalina Busme no estuvo muy influyente en el nivel ofensivo. También porque entiendo que en este partido Colombia no hubo con el tradicional. 4-2-3-1. Sino que hubo más con un 4-3-3 asimétrico. Y a ella le tocó bajar y pararse a la altura de las dos mediocentros. De Diana Ospina y de Lorena Bedoya Durango. Y ayudarle mucho en marca. Entonces quedaban ellas tres en la mitad. Y quedaban tres más adelante. Que eran Lacey, Linda y Mayra Ramírez. Por ese sacrificio de pronto Caicedo no tuvo tanta relevancia. El punto es que Colombia el vano haría secuencias de pases al final del primer tiempo en campo de Inglaterra. Hasta que llegó el gol de Lacey. Una jugada asociada. Llegó un remate de Daniel Ospina. De Diana Ospina, perdón. Rechazó la defensa de Inglaterra. Linda presionó inmediatamente en salida. Y recuperó la pelota. Empezó a encarar. Abrió para Lacey. Lacey la agarró y la cuchareó. Gol. Perfecto. Y cuando hicimos ese gol. Y estaba a punto de acabarse el primer tiempo. Porque dieron como cuatro de adición, creo, ¿no? Y ya era el minuto 45. Colombia de pronto cometió el error de que una vez hizo el gol se encerró demasiado. Como que dijo ahí, ya encerrémonos otra vez. Y aguantamos los cuatro minutos. Y ya, se acaba el primer tiempo y nos vamos ganando. Y ahí, en ese aguantar, en ese meternos, acaba pasando el error de Catalina Pérez. Que igual, pues, nadie lo veía venir. Una arquera que siempre dio seguridad. Y en esa abogada en particular, pues, no fue así. Empató Hemp. Lastimosamente. Ese fue un golpe duro desde lo psicológico para nuestros futbolistas. Habíamos trabajado el partido muy bien. Habíamos aguantado bien. Habíamos sido ordenadas defensivamente hablando. Habíamos apostado eventualmente por arriesgar un poco más y conseguimos un gol. El partido colomiano ganaba con justicia. Ese es mi punto. No con un gol fuera de contexto. No con un gol raro. No, lo ganaba bien. Había trabajado el resultado. Lo merecía. Había justicia poética en el marcador. Y que te empaten de la nada los dos minutos con un error de tu arquera de ese nivel. Bueno, eso es algo que le quita la moral a cualquiera, ¿no? Lastimosamente. Llega el segundo tiempo. El partido similar a como inició. Es decir, Colombia aguantando el bloque medio. Al igual que en el primer tiempo, en los primeros 20 minutos. Inglaterra tratando de tener la pelota. De llevar varios centros al área de Colombia. En medio de eso, por ahí, hubo un disparo de Walsh. Hubo un calzazo de Dali. Pero, pues, nada. En otro mundo. El partido estaba empatado uno por uno y Colombia estaba aguantando bien. Hasta que llega el segundo error. Que fue el del minuto 63. Que fue el segundo gol de Inglaterra. Pelota filtrada. Y la pobre de Daniela Arias. Pues, que siempre es muy buena central y nunca falla. Esta vez falló. Me parece que Russo todo el tiempo le apostó a incomodar la Daniela. Físicamente le metía el cuerpo. Le ponía la espalda. Y le ganó. Le ganó muchos emparejamientos. Y ese fue un caso, ¿no? De ese gol. Que le filtraron la pelota a Russo. Y Daniela trató de ir al choque y no tanto de interceptar la pelota. Si ella hubiera interceptado la pelota. Ella estaba delante de Russo. Ella tenía el primer contacto con la pelota. Si ella hubiera interceptado la pelota. Si hubiera fijado solamente en la pelota. Créanme que eso no era gol. Pero trató de ir más al choque. Cuando se dio cuenta la pelota ya le estaba pasando por el lado. Metió la pierna pero no alcanzó. Se le pasó. Le cambió a Russo. Y Russo quedó mano a mano. Y definió cruzado. Y bueno. Gol. Y con ese gol. Y con ese error de Daniela. Inglaterra nos acaba ganando el partido. De ahí en adelante. Llega el cambio de Cata Pérez. Que pide que la saquen por su lesión. Y Colombia trata de adelantarse. Pero bueno. Sin tantos argumentos. Allá el técnico le hizo falta meter mano. Allá el técnico le hizo falta meter más cambios tácticos. Refrescar al equipo. Le hizo falta de pronto arriesgar un poco más. Nos estamos quedando eliminadas ya. Y. Hombre. Llega un punto en el que yo estaba diciendo. Lo decía en un grupo de Whatsapp. Con amigos y con familiares. Que no entendía por qué. Por ejemplo. Yorelin. Y Daniela Arias. Que son de las más altas del equipo. ¿Por qué no iban a jugar de nueve directamente? Al fin y al cabo. Perder 2-1. Perder 3-1 es lo mismo. Anda arriesgado. Quedan 5 minutos. Anda y pone a las dos centrales a cabecear. Junto a Mayra Ramírez. Que también es alta. Y ya tienes 3 que puedan cabecear. Que Linda haga de lanzadora. Que Leisi haga de lanzadora. Recuerda que Catalina haga de lanzadora. Y te defendes atrás. Con Lorena Bedoya. Que igual fue un partidazo. Un partidazo. Repito. Y con las dos laterales. Con Ana María Guzmán y con Manuel Abanegas. Y ya. No importa. Te defendes con esas 3 en el retroceso. Y atacas ya con todas las grandotas arriba. Arriesgada hermano. Nunca lo hizo Abadía. Nunca. Entonces Colombia merodeó mucho. Tratando de buscar el empate. Pero realmente las oportunidades fueron pocas. Fue un remate de Lorena Bedoya Durango. Que fue muy bueno. Y atajó el arquero. Errol de Inglaterra. Y esa fue la más clara. Y después hubo un remate de Mayra. Que pasó por un lado. No más que eso. Si Abadía hubiera arriesgado más con los cambios. Y. Pidiéndole a las centrales que fueran a cabecear. Para pelotear a Inglaterra. Por ahí acabábamos empatando. O si no empatábamos. Por lo menos llevábamos más peligro. Al área del equipo inglés. Pero bueno. El técnico. No cambia mucho. El normal tiene su idea de inicio. Y ya. La sostiene. Así vaya ganando. Perdiendo o empatando. Eso no es algo bueno. Listo muchachos. Llegamos al final del video. Qué pena. Quedó un poco más largo de lo normal. Llevaban 16 minutos. Lo voy a acabar de una. Suscríbanse al canal de YouTube. Síganme en la cuenta de Facebook. Denme un like a este video. A la persona que quiera. Puede donar un dólar para el canal. A través de Patreon. Que es una plataforma internacional muy reconocida. El link de la plataforma se encuentra en la sección de comentarios. De este video. Gracias por eso. Y síganme en TikTok. Que aparece como BancaminoCastillo.tv Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.